Soy un Ghost, un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo antes de que sepa que existo. La muerte me acecha, pero yo sobreviviré. Superaré cualquier obstáculo, no me rendiré jamás. Y con mis hermanos y hermanas a mi lado, no hay lucha que rehuyamos. Somos Ghosts. No tememos a la muerte, así que si quitas la vida a mi gente, si me provocas, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. Yo también soy un Ghost, y no esperaría menos de ti. Gracias por ver el video.